Muy buenas tardes. Esto es Cámara del Crimen. Tenemos un programa lleno de historias, no solamente de Capital y Gran Buenos Aires, sino de todo el país. Y por supuesto estamos con el maestro Miguel Paradiso. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Que nos va a retratar, como todas las semanas, el cuadro del crimen. El cuadro de uno de los casos que vamos a tocar en profundidad aquí en Cámara del Crimen. Pero vamos con este primer caso, que tuvo novedades en las últimas horas. Y el primer caso tiene que ver con un crimen del cual venimos hablando hace ya tiempo y que ayer fue noticia, porque detuvieron al venezolano prófugo por el crimen del visitador médico. El visitador médico asesinado el 31 de diciembre, Brian Phillips, por este ciudadano venezolano que quedó todo registrado en las cámaras de seguridad. ¿Recuerdan ustedes? Un auto negro. El techo tenía una raya blanca. Y las cámaras de seguridad de San Fernando y también de San Isidro pudieron seguir el trayecto fácilmente hasta ubicar el auto, que ya estaba camuflado en otro color, en un taller mecánico. Pero no en cualquier taller mecánico. En el taller mecánico del papá de la novia de la víctima. O sea, del papá de Sofía, que era la pareja de Brian, que es la víctima en este caso. Brian tenía toda una vida por delante y quería formar una familia. Brian, el día en que lo ejecutan, el día en que este hombre, el venezolano, lo ejecuta de dos disparos en la nuca, había estado con Sofía. Después de un largo tiempo donde habían estado distanciados porque era un amor prohibido. Porque el papá de Sofía, el que le dio el trabajo al venezolano en el taller mecánico, no quería saber nada con Brian. Le dijo que la nena, Antonella, la bebé que ahora tiene dos años y medio, que habían tenido, no era hija de él. Que él no era el padre. Le negó estar en el parto de Antonella. En cambio fue el papá, su nino. El papá la acompañó a Sofía, a tener a su beba. El papá prohibió que Sofía estuviera con Brian. Finalmente Brian, luego de ir a la justicia, luego de hacer un reclamo ante la justicia para que se haga a la beba un examen de ADN y que se probara que él era el padre, logró que la justicia le diera las visitas como papá. Claro, ya había pasado un año y pico. La nena se había perdido de su papá durante un año y medio. Pero Brian siguió peleando y hasta logró derribar los temores de Sofía para que ese amor prohibido pudiera finalmente convertirse en una familia. Ahí estaban parados el 31 de diciembre cuando lo ejecutaron de dos disparos en la cabeza. Brian había estado con Sofía, habían estado planificando el departamento que habían recientemente alquilado. Brian acompañado por su familia que por más que no le gustaba la historia en la que se estaba metiendo, ya tenían cierto temor por la seguridad de Brian, lo apoyaron. Lo apoyaron y siempre lo admiraron por su pelea como papá, porque él minuto a minuto en las redes sociales iba contando toda su lucha por volver a ver a Antonella, por conocer a Antonella, porque la conoció cuando Antonella recién tenía un año y medio. El 31 de diciembre, el último día que su familia, que todos vieron con vida a Brian porque lo mataron, él la había dejado a Sofía en la estación de tren de San Fernando. Sofía con la bebita, con la niña, se bajó. Y se habían prometido pasar un año nuevo, cada uno con su familia, pero ya arrancar el 2019 con una nueva vida, con todo el futuro por delante, porque Brian tenía solo 28 años y Sofía también son los dos muy jóvenes. Él se fue con su auto nuevo también, con todo un futuro y ganas de mantener a esta familia y de finalmente derribar todas las prohibiciones. Se iba para su casa y para arreglar algunas cuestiones de últimos detalles en el departamento, pintura, cortinas, etcétera. Lo que no sabía era que lo estaba siguiendo el venezolano en este auto. ¿Qué animosidad tendría el venezolano? El venezolano que detuvieron ayer, la vio tres veces a Sofía, ¿cómo mucho? Dos o tres veces. Brian no tenía idea, no sabía ni quién era, se lo había mencionado, ni siquiera lo reconocía. ¿Pero qué ocurrió? Cuando estaba a dos cuadras de llegar a su casa, que le dijo a su mamá, vieja, te voy a buscar, si me acompañás al departamento, ¿y a cuánto estás? A dos cuadras, mamá. Lo intercepta el auto, lo hacen bajar. Un encapuchado. Brian cree que le quieren robar el auto, le dice llévatelo, no me hagas nada. No le hablan. Directamente le dice date vuelta y arrodillate. Brian le ofrece todo, la billetera, el celular, el auto. No tuvo oportunidad de nada. Dos disparos, a morir. Como si su vida hubiera estado en manos de un sicario. y esta es la pregunta que siempre se hizo la familia. ¿Por qué este venezolano que ayer cayó prófugo de la justicia después de un mes y medio en un centro comercial en José León Suárez, resistiéndose, tratando de agarrarse a trompadas con la policía, finalmente entre cuatro lo atraparon. ¿Qué intencionalidad tendría de matar a Brian? ¿Por qué? El venezolano, ninguno. Pero si se trata de un crimen por encargo, como dice la familia, si de pronto el papá de Sofía cuando se entera que ellos ya alquilaban el departamento y se iban a vivir juntos, lo mandó a matar, nosotros estuvimos con Matías. Matías es el hermano de Brian. Lleno de emoción después de enterarse de la captura de este venezolano porque creían que nunca más lo iban a agarrar. Pero ellos ahora quieren más justicia, quieren que la justicia avance rápido porque creen que el asesino es Zunino, el papá de Sofía y así nos lo decía. Estamos hablando del suegro de mi hermano que sería Enrique Zunino. El dueño del taller mecánico donde trabajaba el venezolano. Exactamente, el venezolano era un empleado que él tenía que él lo que hacía le arreglaba los coches a Zunino que es el papá de Sofía. Sí. Zunino es el que le presenta a mi hermano, Zunino le presenta al venezolano, perdón, Zunino le presenta a Sofía, a su hija. Claro, el venezolano se lo presenta a Sofía, el mismo padre. El venezolano y Sofía se vieron dos o tres veces, eso es una declaración que ella ya lo hizo también en la fiscalía. Entonces, por eso mismo... No eran novios. No eran novios, se vieron solamente tres veces, ella lo dijo también cuando fue a declarar y obviamente ahí es donde parte todo porque una persona que vos te ves tres veces es muy difícil que vaya a querer matar a alguien. Porque va a ir a matar a tu pareja si no es un crimen por encargo, Exactamente. lo que ustedes creen. Creemos que es así y obviamente hay un montón, para nosotros son un montón de pruebas, cosa que para la fiscalía todavía no son tan contundentes. ¿Cómo cuáles? Y como encontrar las dos armas en el taller de él, el auto se pintó, entró color negro, salió color blanco en el taller donde el papá es el dueño del taller, el papá de Sofía. Hubo una llamada que le hizo más o menos hace seis días el venezolano a Zunino donde él en vez de colaborar que es lo que le estaba diciendo que estaba colaborando en vez de colaborar lo primero que hizo fue cortarle el teléfono donde si a vos te matan en realidad te está matando al papá de tu nieta lo primero que haces es tratar de ver a dónde está esa persona de seguirlo o de aportar algo a nosotros. Exacto, sabiendo que fue el venezolano que lo mató y él le cortó. Nunca vino a nosotros a saludarnos a decirnos algo por lo menos ahora yo tengo conocimiento de que Sofía está en vínculo con ustedes que ustedes la pueden ver a la nena Sí, ayer estuvimos con ella antes de ayer también Es tremendo porque Sofía está en el medio de esto Sofía la verdad que no entiende nada ella está en el medio nosotros a ver, yo en este momento ni yo ni mi familia podemos estar pensando en lo que le pasa a ella la realidad es que desde el día que pasó no paramos un solo día digamos de salir en los medios ya que también es una persona bastante conocida hay un juez un ex juez que es el hermano de él donde nosotros sentimos que si nosotros nos quedamos un poco callados podemos... Exactamente No, el papá de Sofía El papá de Sofía ¿Y él qué dijo? ¿Qué hace? Nada, él lo primero obviamente fue como a declarar en principio lo citó el fiscal para declarar Como testigo Claro, como testigo y él lo primero que hizo fue decir sí que el taller era de él que el venezolano era un empleado de él pero que no tenía nada que ver nosotros estamos relacionamos todo con lo que viene pasando hace cuatro años no solamente con lo que pasa ahora Claro, hace cuatro años Esto viene desde que ellos empezaron a estar juntos tres años más o menos digamos es donde empieza todo el calvario para mi hermano ¿Qué te decía tu hermano respecto a la conflictiva relación con la familia de Sofía? Nosotros en realidad desde que empezó la relación él tuvo que poner abogados él ganó un juicio a Sofía él se ganó lo que sea Él pidió el ADN de la nena Claro, en realidad Porque sabía que era el papá Él pidió el ADN Él desde un principio nunca negó la paternidad cosa que sí decía el papá de Sofía El día que nace Antonella nosotros estábamos en la clínica y mi hermano el padre le hizo una perimetral mi hermano estaba en la parte de abajo de la clínica mientras la nena estaba naciendo arriba o sea, mi hermano no la pudo conocer hasta el año y medio de la nena Entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que esto fue así No es que nosotros pensamos que capaz el venezolano se enamoró de Sofía No, no fue así y hay mucha gente y periodistas que dijeron que mi hermano en su momento era violento y lo pueden hablar con Sofía lo que pasa es que Sofía no quiere salir a hablar en los medios pero Sofía es una persona que había vuelto hace 10 días y da la casualidad que ellos estaban yendo a vivir juntos Hacía 10 días estaban y de repente pasa todo esto ellos estaban por mudar juntos a 10 cuadras de la casa de mi mamá Sí e incluso tu familia contó como todos ustedes lo apoyaron en eso en lo que ya era y nosotros tuvimos siempre una relación que era un calvario para él pero bueno ella tenía una bebita y Sofía bueno estaba muy presionada y tal vez amenazada por su papá para dejarlo Ella le pidió cuando volvieron hace 10, 15 días cosas que yo sabía yo la verdad estaba muy enojado con Sofía después de todo nunca más había hablado con ella ni nada si veíamos a la nena imagínate que el primer día que mi hermano la ve cuando la nena tenía un año y pico yo lo acompaño a mi hermano yo tengo un nene de 4 años yo lo acompañé y mi hermano no entendía nada mi hermano la nena no lo reconocía lo que sufría de él es algo que o sea yo soy el hermano y estuve al lado de él pero fue algo terrible para mi familia mi mamá conocer a su nieta cuando tenía un año y medio o sea las cosas que nos hizo este tipo son cosas que a nosotros nos arruinaron y mi hermano siempre fue publicando todo en Facebook eso es algo que la verdad que él solo lo hacía él siempre iba contando cómo venía la historia de por qué él no la dejaba ver de cómo venía sufriendo el día que le fue a poner el apellido que discutieron adentro del registro civil porque él le decía que primero iba a ir su niño y después Philip o sea una locura y una obsesión que tenía con su hija que es una locura total porque era su hija no era la hija de la abuela exactamente él quería estar en el parque que no esté mi hermano todas cosas así y bueno y todo lo que termina pasando ahora obviamente todo cae en él el venezolano resulta que es un empleado de él que él se lo presentó a Sofía que le encuentran dos armas en el negocio que el auto lo pintan en el mismo negocio donde estaba él que después el venezolano lo llama este hombre es un niño ustedes creen que no soportó que Sofía finalmente decidió formar una familia con su hermano exactamente eso fue así y Sofía le mandó un mensaje a mi hermano que la fiscalía lo tiene porque la fiscalía tiene el celular de mi hermano todavía y en los mismos mensajes se ven cuando Sofía le dice que tenía miedo por su papá cuando se entere que ellos estaban volviendo a estar juntos el día que lo matan a mi hermano mi hermano le deja a la nena a mi mamá él vivía con mi mamá yo y mi hermana vivíamos cada uno vivíamos solos baja mi mamá y se queda esperándolo abajo del departamento a mi hermano porque son 10 cuadras hasta lo de Sofía claro vive muy cerca estoy a dos cuadras es el último audio que manda mi hermano y ahí lo ejecutan nunca volvió yo estaba trabajando salí con la moto y me entero cuando estaba volviendo que lo había matado de dos tiros en la cabeza ¿qué te avisó? yo me enteré con un señor en la calle porque estaba yendo a la comisaría y pregunté que había pasado a una cuadra y me dijeron mataron a un pibe y bueno y ahí ya me cayeron todas las fichas me caí una locura es algo que bueno mi familia todavía nosotros no entendemos nada no caemos estamos de acá para allá como que en todo momento que caemos es cuando estamos en nuestra casa a la noche solos y que nos damos cuenta que de verdad ya no está más y finalmente se dio a conocer el resultado de las pericias forenses que indicaron cómo mataron a las turistas israelíes recuerdan ustedes esta historia macabra por cierto ¿por qué? porque la mató el hijo de una de ellas y el sobrino estamos hablando de este hombre Gilart Nicolás Gil Pérez de nacionalidad israelí radicado en Mendoza su mamá Filia y su tía Lili Pérez viajaron con toda la ilusión de verlo el pasado 11 de enero llegaron a Mendoza al día siguiente no se supo más nada de ellas él astuto había denunciado ya el robo de un arma ni bien llegaron ellas el 12 13 de enero denunció el robo de un arma un hombre aislado no se sabía de qué trabajaba vivía en condiciones de indigencia cuando se hallanó la casa le encontraron gatos muertos y otros vivos dormía con ellos finalmente se supo cómo las mató a su tía a Lili la menor de ellas Lili fue bueno podríamos decir tuvo algo de misericordia porque le dio tres disparos en el tórax y en el pecho murió en el momento al instante sin embargo la hazaña fue con su mamá con su mamá una científica reconocida en Australia un reconocimiento internacional su mamá además de visitarlo venía a hacerle algún planteo de dinero también había alguna cuestión allí no resuelta de plata su mamá gonizó trató de defenderse a la madre la arrastró con un cable por toda la habitación esa habitación que parecía un maldío porque estaba lleno de comida podrida basura gatos muertos la arrastró por ahí la mujer trató de defenderse tenía golpes le dio un golpe en la cabeza pero no murió por ese golpe en la cabeza murió porque de tanto arrastrarla finalmente le faltó el aire murió asfixiada después de unos días las mujeres aparecieron escondidas en el sótano de la casa tapadas medio cuerpo con cemento y algunos hierros alrededor del cuerpo una historia por cierto macabra que los detalles nos lo da en este informe nuestro compañero Alejandro Constanzo la investigación comienza justamente por la denuncia de un paradero que la formula inicialmente el mismo imputado Gil Pérez en ese momento hace la denuncia por la desaparición de su madre y de su tía y después de eso se presenta dos veces más a formular declaraciones testimoniales adjudicando supuestas responsabilidades a terceros y esas sospechas más otros elementos que después termina corroborándose el adazgo de muestras hemáticas en tanto en una prenda de vestir que él portaba como también en una bolsa de cemento que había dentro de su propiedad ya una vez que tuvimos ese indicio de ese match positivo de la prueba genética es cuando se ordenó la detención el día viernes y en el adanamiento posterior del día sábado prácticamente 24 horas después es que se da con los cuerpos que se daban precisamente en la vivienda de él las condiciones de los cuerpos realmente eran muy malas es lo que ha trascendido se sabe que estaban atravesadas inclusive las dos víctimas por hierros en distintas partes del cuerpo y a una profundidad de más de un metro metro veinte y las dos acostadas juntas con la cabeza una para cada lado entonces vemos también las causales de muerte la tía por tres disparos y la madre habría sido asfixiada con un lazo con una soga toda esta situación post-mortem no hacemos que reflejar la personalidad morbosa del imputado ¿Hubo ensañamiento? no ensañamiento en vida es decir post-mortem si evidentemente tiene una significación por lo menos para él que es muy importante pero en vida en la forma de muerte en la causal de muerte que determinan las necropsias no podemos hablar de que haya existido digamos un ensañamiento en el sentido que haya hecho sufrir a las víctimas para provocarle un dolor innecesario que las debara a la muerte el objetivo principal del Ministerio Público es terminar esta causa por homicidio llevar a Gil Pérez a que sea sometido a un juicio por jurado que reciba la perpetua que le corresponde y de lo demás quedará dentro del marco de las eventuales compulsas por diversos hechos que puedan llegar a resultar ser delictivos captados por la cámara presten atención a las imágenes que les vamos a mostrar ahora la primera en Moreno una heladería intentó este hombre robar estaba acompañada de una nena pensó que no había cámaras de seguridad que estaban filmando todo lo que ocurría fue con una nena ustedes dirán bueno fue a robar la caja de seguridad fue a robar un helado helados no se llevó el banco increíble vamos a repetir esta imagen vean ustedes va con la nena mira por la vidriera se asoma no hay nadie dice esta es la mía me lo arrastro ahí está listo me lo llevo se llevó el banco de la heladería una cuestión increíble obviamente el hombre fue identificado un robo realmente insólito pero si tenemos que hablar de cuestiones insólitas porque ni siquiera se llevó de dinero también vamos a hablar de este robo en una iglesia y quedó todo entre los feligreses la catequista y el párroco también este feligres pensó que nadie lo iba a ver y se robó la estación 7 y 8 del vía crucis dos cuadros que lo tenían obsesionado se los robó él pensó que nadie lo iba a registrar y el domingo volvió a misa como si nada vean ahí está la iglesia ahí está él se va él es habitué de la iglesia miren se va se lleva los cuadros de sus sueños alguien le debe haber dicho mirá los cuadros 7 y 8 del vía crucis son los más buscados y los vendió a muy buen precio en un mercado en una feria volvió a la iglesia como si nada cara de piedra el cura el cura lo agarró dijo mirá fuiste vos ya sabemos y lo obligó a confesarse el hombre se confesó pero faltaba el final ¿dónde están los dos cuadros para completar el vía crucis? porque ya hasta los creyentes no iban a la iglesia porque le faltaba terminar el vía crucis interrumpidas por la estación 7 y la estación 8 bueno finalmente fue lo último en confesar el local donde estaban esos cuadros una catequista finalmente logró recuperarlos el último captados por la cámara estos chicos menores de edad ya no era la primera vez que iban por el kiosco vean ustedes la actitud de ella ¿no? a la defensiva son tres chicos son tres pibes uno le dice mirá quedate quieta tengo acá un arma nunca la asoma del arma ella le habla ¿qué quieren? plata ahí está pero ¿qué más? si no dame dame estas pastillas ella le ofrece un chocolate ¿qué es el chocolate? bueno está bien pero quiero chicles bueno entonces se roban la plata pero estaban más interesados en las gaseosas y las golosinas más que la plata por las dudas se llevan algunas cuestiones que tenía en la estantería la mujer está tranquila le dice bueno chicos váyanse ¿ven cómo se meten ahí en el bolsillo? lo que se están metiendo son golosinas y algo de dinero muy poquito le dicen ¿sabés qué? para no tener lío para que no nos persiga la policía encerrate en el baño la mujer se mete en el baño la encierran y los chicos se van obviamente menores de edad fueron identificados enseguida a los pocos metros pero también obviamente quedaron en libertad porque son inimputables finalmente va a juicio oral y público el ex sacerdote Emilio Lamas cómo resistió y cómo tarda la iglesia en expulsar aquellos que han cometido el delito de abuso de menores menores que tenían en guarda como en el caso de Emilio Lamas cómo se aprovechó de su denunciante Juan Carlos García será el único seguramente que no pero él Juan Carlos tardó décadas décadas en poder procesar lo que vivió con este hombre este hombre que le decía que era su guarda su guarda en la vida su protección física y espiritual abusó sexualmente de él con acceso carnal y obviamente también es culpable del delito de corrupción de menores los hechos fueron probados sobre todo porque se animaron a hablar diferentes testigos se cree que también hay otros otras víctimas de este sacerdote que recién el año pasado dejó de pertenecer a la iglesia fíjense ustedes cómo lo han protegido y ahora finalmente tiene que dar explicaciones en juicio oral y público hasta ahora cayó ser reservado y no contar detalles de lo que él hizo a estos chicos que estaban totalmente desamparados fue su mejor defensa ahora va a juicio oral y los detalles de nuestro compañero en Salta Héctor Alí un joven monaguillo de 15 años fue abusado sexualmente por el cura párroco el sacerdote Emilio Lamas pero debieron pasar 27 años para que Juan Carlos en mayo del año pasado decidiera revelar su historia la justicia tomó el caso y ahora el ex cura Lamas va a ir a juicio oral y público acusado por el delito de abuso sexual agravado un día me propusieron ser monaguillo y me encantó la idea y ahí comenzó mi vocación para servir a Dios como monaguillo en este caso él me invita a una misa en Alfarsito para que participara de una fiesta patronal entonces yo como dirigía el grupo busqué un equipo de gente y fue difícil porque el sacerdote no los dejó entonces dijo mañana viene otra camioneta y los va a llevar bueno esos son los testigos que van a estar en el juicio y después me llevó solo o sea que esto ya estaba premeditado de llevarme solo hacia el Alfarsito y ahí comenzó él con no sé si llamarle jugar conmigo pero empezó a decirme ¿cómo te portaste hoy? bien o mal bien padre yo estaba recostado mirando a la pared mientras él decía eso ¿te portaste bien? sí o no si no te tiro las orejas y ahí fue el hecho donde él se cruzó a mi cama con esa intención de tirarme las orejas y me porté mal y bueno y ahí fue en el momento que empezó a manosearme a pasarme su lengua en mi oreja este y fue difícil nosotros habíamos hecho la denuncia un año antes de hacerla pública antes de que esto se conozca en los medios transitamos un camino bastante pantanoso en la justicia porque no querían abrir la causa por el paso del tiempo no había todavía un criterio acá como el que ya había a nivel nacional de que estos hechos no prescriben terminaba una misa saludábamos al santísimo decíamos project tibicuoco respondí a él y de ahí él me arrancaba me arrinconaba la sacristía y nadie entraba yo esperaba que entrara alguien que entrara una monja que entrara otra persona de la iglesia y nada y él se reía cuando yo trataba de desafarme se reía total a vos quien te va a creer medio queriéndose burlar así sufrí muchísimo las monjas no me creían los chicos de la acción católica no me creían los monaguillos pelear a la iglesia era muy difícil quien te iba a creer hasta un subcomisario me acuerdo de la policía me agarró de acá y me dijo con los curas no te metás el caso de Juan Carlos García realmente fue muy conmovedor para la sociedad de Salta su testimonio es tan vivo los psicólogos hablan de los casos de los casos de abuso sexual infantil como un hecho tan traumático que estos recuerdos viven en la persona de la víctima como y no envejecen o sea las personas lo recuerdan como si fuese ayer y eso bueno lamentablemente son las características de Juan Carlos García por eso él ha podido contar con detalle todo el hecho que le pasó tan traumático y ahora viene la etapa de juicio oral y público cuando te sentés ahí y él esté también en el banquillo ¿qué va a pasar? quisiera verlo a la cara y ahora que él me ve ya que me vea mayor que me vea distinto que me vea fuerte porque él siempre me vio vulnerable siempre me pisoteó siempre se burló y siempre él decía por ese poder de ser cura él iba a ser impune toda la vida y hoy en día el capítulo que lo voy a cerrar es buscando justicia porque no solo lo hizo conmigo me pongo la casaca de esta lucha hasta el final para pedir justicia para que vaya preso para que no haya más víctimas de pedofilia y así es mató a su esposa y simuló un suicidio y cuando se dieron cuenta estuvo prófugo de la justicia hasta el miércoles pasado que lo detuvieron estamos hablando del crimen de la oficial de la policía bonaerense Gisela Dupertuis ella vivía con Jonathan su pareja en Ezeiza allí los dos trabajaban como policías el pasado de 26 de diciembre aparentemente hubo una discusión y Jonathan se fue de la casa él dice que la llamó por teléfono y no supo más nada de Gisela entonces decidió regresar preocupado por su mujer que era lo que estaba pasando después de todo la discusión no había llegado a mayores no había sido tan grave y cuando llega dice él se encuentra con la esposa muerta llamó inmediatamente para alertar sobre el suicidio de su mujer y todo indicaba en las primeras horas que se trató de un suicidio pero cuando los familiares fueron a la casa de Gisela cuando fueron a ver qué había pasado cómo Gisela que no tenía el perfil de suicida que nunca había ni siquiera comentado la posibilidad de quitarse la vida cómo se había suicidado algunos vecinos e incluso gente que había estado investigando en el lugar le hacen observar que había orificios en la pared y que Gisela entonces cómo haces para matarte con tres disparos en la cabeza porque te pegas uno y ya estás muerta sería como el caso del Sunze digamos con cinco disparos en la cabeza una vez que vos te intentaste disparar y te disparaste estás muerto no podés tener tres, cuatro casquillos de balas en tus pies sin embargo eso era lo que había en el suelo de la habitación ni bien advierten esto Jonathan se fugó se escapó estuvo más de un mes prófugo hasta que finalmente el miércoles pasado dieron con él él insiste en que su mujer tenía un perfil suicida que él había avisado a la policía que él no tuvo absolutamente nada que ver que por eso él llamó para denunciar la muerte de su mujer que se había ella quitado la vida pero lo atraparon y está acusado por homicidio homicidio agravado por el vínculo y estamos con Jessica Jessica Dupertuis que es la hermana de Gisela que ha venido aquí a Cámara del Crimen Jessica gracias por venir a ver mostrános se le va un poquito que la cámara ahí va a mostrar la foto de tu hermana que dice no puedo olvidarte no voy a olvidarte te dije al oído y es una promesa mi ángel guardián muy fuerte Jessica ¿cómo fue que lo atraparon? contanos de Jonathan y Gisela ellos eran una pareja normal a la vista de nosotros como familia cuando pasó lo de mi hermana no lo vimos más a él mi hermana fallece el día 26 y el día 27 de ahí no lo vimos más él desaparece sí él sigue su vida o sea siguió trabajando pero estuvo en el velatorio estuvo en el tierro contame ¿cómo te enteraste vos que estaba tu hermana muerta? me llama él yo estaba trabajando sí me llama él a las 11.59 del mediodía del día 26 y llorando él me llama y me dice vení Jessica vení que tu hermana se pegó un tiro ¿él qué dice? que ella ya le había dicho que se iba a quitar la vida ¿por qué quiso simular un suicidio de tu hermana? él dijo que mi hermana era una mujer celosa obsesiva lo cual es mentira porque mi hermana no era así una persona suicida tiene indicios o alguna vez atrás pudo haberse algún antecedente o imagino que vos que sos la hermana que yo tal vez algo te habría confesado ¿ella alguna vez te habló del vínculo con él? que ellos estaban mal no nunca porque ella era muy reservada con su vida íntima íntima pero no nunca nos dijo nada entonces ese día ese 26 de diciembre ahora hace poquito hace poquito que final de año te llamó y te dijo se pegó un tiro ¿qué hiciste vos? y yo salí de mi trabajo corriendo como pude pasé por la casa de mi hermana con mi marido nos fuimos a la casa de Gisela habremos tardado 10-15 minutos cuando llegamos al departamento ya estaba la policía estaba la ambulancia había mucha gente perito nos dijeron no podés subir porque ya van a llegar los peritos ¿dónde estaba el cuerpo de Gisela? no nos dejaron subir a nosotros directamente no nos dejaron entrar al departamento pero nos dijo que estaba en la cama que ella estaba en la cama tirada nosotros al departamento de ella entramos el día 27 recién claro ¿y qué viste? ahí fue mi marido mi cuñado y mi hermano que él vino del Chaco por esta situación cuando ellos entraron no podían creer lo que vieron fue muy chocante muy duro ¿qué vieron? sangre por todos lados y muchos impactos de balas cuatro impactos de bala en la pared ¿y cómo se puede suicidar una persona con cuatro impactos? es lo que nosotros pensamos mucha sangre en las cuatro paredes eran salpicaduras de sangre ¿en serio? sí ¿y la autopsia? bueno la autopsia dijeron que ella tenía un golpe muy grande acá que eso fue por un golpe vital nos dijeron que fue claro o sea que ella estaba viva en el momento que a ella le pegan y lo que estamos esperando es ver con qué le pegaron aparentemente es con la culata del arma claro cuando le pegan con eso ella todavía estaba viva nos dijeron fue un golpe vital y después de eso viene el disparo en la cabeza o sea que la justicia nunca creyó que ella se quitó la vida él dijo eso él dijo eso porque acá estoy viendo la carátula es homicidio agravado por el vínculo y violencia de género eso es ahora eso se cambió ahora después que nosotros nos empezamos a mover cuando nosotros vimos esa habitación como estaba automáticamente buscamos un abogado sí lo cual el fiscal en ese momento Hassan nos había dicho que no un abogado no hace falta porque el abogado te saca plata nada más de todas maneras buscamos un abogado cuando vimos la casa y sí nos dijo acá chicos ustedes tienen razón acá hubo otra cosa mientras tanto él seguía hablando con ustedes seguían vínculos él desapareció él me mandaba mensajes siempre a mí pidiéndome las cosas del departamento cuándo podemos sacar las cosas no entiendo porque ese departamento se alquila ellos alquilaban ahí y él quería la tele la mesa las sillas yo no entiendo vos estabas enterrando a tu hermana y él estaba pidiendo la televisión sí él estaba pidiendo esas cosas pero él cuando que en un momento yo nunca le contestaba los mensajes porque él era muy era como llamarlo y decirle de todo entonces directamente yo no le contestaba pero qué mente fría qué mente calculadora un día sí le contesté y le dije estamos hace una semana mi hermana todavía está con el cuerpo caliente y vos me estás pidiendo un pedazo de mesa date cuenta nosotros estamos mal le puse sí disculpá tenés razón cuando estés mejor hablamos pero él qué te decía ya habíamos cortado no no ellos estaban juntos el día 25 de diciembre ellos almorzaron en mi casa ellos almorzaron estuve yo estuvo mi marido mis hijos mi hermana y cómo viste la relación normal normal como un día más pero a la tarde discutieron y él se va no discuten ellos estaban almorzando y él tiene una hija ajá entonces le dice me voy a buscar a mi hija se levanta y se va él se fue a las casi las 4 de la tarde de mi casa y volvió a las 7 de la tarde en ese momento en ese transcurso mi hermana estaba con el teléfono no mandaba mensajes pero nosotros no pensábamos que ella estaba o enojada o había una discusión anteriormente no lo sabíamos cuando él vuelve a las 7 de la tarde se levantan y se van ajá y a las 8 y media de la noche él me manda un mensaje diciéndome que se había peleado con ella y que se fue de la casa ajá yo llamo a mi hermana por teléfono a Gisela y le pregunto cómo estaba qué pasó porque nunca él antes me había escrito así de que le habían discutido o algo de eso entonces mi hermana me dice no ya está Jessy veníamos mal hace un tiempo me dijo ahí veníamos pensando distinto hace un tiempo pero quedate tranquila que yo estoy bien le dije que se vaya que lleve sus cosas y le digo ¿qué se llevó? no nada la ropa de él y nada más pero quedate tranquila me volvió a repetir quedate tranquila yo estoy bien estoy acostada mirando tele porque mañana trabajo te hago una pregunta porque él aquí me parece que ahí es cuando él dice que les advirtió cuando él te dice me fui de la casa con mi nena porque peleamos y nos separamos me llevé mis cosas él te dijo llamala porque no la noté bien o porque se puede quitar la vida él te advirtió no, él me dijo llamala porque ella por ahí necesita que ustedes le hablen por ahí necesita que ustedes la llamen y que le hablen bien cuando yo a él lo veo el día 27 que él me entrega el juego de llave de la casa él me dice si yo sabía que ella iba a hacer algo así yo no me iba bien pero volvamos al momento en que él se va él se va y ve que tu hermana no está bien entonces te llama para que la contengas claro ocho y media de la noche del 25 de diciembre bien y cuando aparece muerta tu hermana al día siguiente el día 26 a que hora supuestamente a mi me avisaron a las 12 del mediodía 11.59 bien por lo cual algo pasó entre la noche del 25 y las 12 del mediodía del 26 bien en algún momento él se va de la casa de los padres dejando a la nena allí para verla y él dice que él dejó a la hija en la casa de sus padres y se fue a un asado nosotros no sabemos si él volvió a la casa ¿a qué asado se fue? él se fue al asado con unos amigos bueno pero eso es fácil porque llamás a los amigos y ahí la coartada se verifica o no de todas formas hay varias porque después lo vimos a los padres y los padres le dijeron que él estuvo con ellos toda la noche bien claro pero cuando es que él la encuentra muerta el día 26 de diciembre a qué hora y él me dice que a las 12 cuando me llama bien él dice que se fue a un asado a una cena un asado con los compañeros ah perfecto ahí entendí ustedes creen que tal vez esa noche la mató si entiendo o sea ellos discuten el 25 a la tardecita él se va con la nena tal vez vuelve o no ahí ocurrieron los hechos si tu hermana muere la mata si porque cuando los peritos y al otro día tenía la sangre ya estaba seca la sangre claro y él vuelve al otro día y por qué te dice que volvió porque la llamaba y si porque él me a las 11 y media más o menos del mediodía de ese 26 él me empezó a escribir la fuiste a ver a tu hermana fue Ana mi hija fueron a verla la llamaste esos mensajes así insistentes entonces le digo no no la llamé debe estar durmiendo porque ella era a la mañana ella trabajaba a la tarde a ella le gustaba dormir no no la llamé pero debe estar bien hoy trabaja no dice porque a mí no me atiende no me contesta los mensajes y yo y ahí empezó que yo a tu hermana la amo que no quiero que le pase nada y esa frase después después me quedó dando vuelta porque él no quiero que le pase nada pero eso me vino después de todo lo que pasó sí y aparte no solamente esa mente calculadora en donde ustedes estaban enterrando a tu hermana y él estaba pidiendo llevarse las cosas pero después él se escapó cuando nosotros empezamos con esto de los medios nos habían dicho que ya no iba a trabajar que hacía dos o tres días que no iba a trabajar y no pudieron dar con él claro pero no estuvo técnicamente prófugo o sí y habrá estado horas bien horas sí pero ahora está detenido desde el miércoles pasado sí ¿alguna vez vos habías notado algo alguna situación de violencia entre ellos dos? porque él está acusado reitero por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género violencia de género entonces tal vez no es la primera vez que había alguna situación de violencia después que mi hermana fallece nosotros nos enteramos que él le pegaba la hostigaba en el trabajo pero eso nos enteramos después durante su año de relación no sabíamos nunca vimos nada ¿cómo te enteraste? compañeras de ella del trabajo nos dijeron nos contaron que él jugando le pegaba con la tonfa o por ejemplo ¿qué es la tonfa? es el garrote el paro el garrote sí o sea eso es algo pesado es algo duro o sea yo jugando no te puedo estar pegando con eso ella después en el cuerpo tenía marcas tenía golpes de eso cosa que si se lo hacía en el cuerpo nosotros no la veíamos porque nunca presentó un golpe claro es importante también saber si la autopsia reveló que pudo haber sido un suicidio o lo descartó por completo sí lo descartaron lo descartó ya está o sea que no hay duda de que la mataron a tu hermana sí porque cuando fue la científica de La Plata a hacer las pericias del lugar porque la primer pericia no hicieron nada a mi hermana no le hicieron la pericia de la pólvora en las manos porque el fiscal dijo que no hacía falta porque ella tenía mucha sangre en las manos que no era necesario a él tampoco le hicieron ningún tipo de pericias no es porque nunca lo acusamos nosotros nunca desde el primer momento nunca lo acusamos nunca dijimos vos mataste a mi hermana si mi hermana se suicidó y ella tomó esa decisión nosotros como familia con el dolor del alma lo íbamos a a aceptar pero después empezamos a ver actitudes de él y cosas que nos fuimos entrando y dijimos no mi hermana no se mal ¿qué empezaste a ver? ¿una mente fría? sí una mente fría yo siento que él se rió todo el tiempo de nosotros se burló en la cara de todos nosotros ¿que él planificó el crimen también? no sé si planificó a lo mejor se le fue de las manos fue una discusión y una cosa trajo la otra y ya había situaciones de violencia y no sé cómo fue además hay vecinos que a la una de la madrugada habían escuchado algo nosotros mi otra hermana más grande con mi hija fueron casa por casa a los edificios a golpear puertas para preguntar si alguien vio algo si alguien escuchó algo muchos no quisieron abrirnos la puerta directamente dijeron no, no sabemos nada váyanse y otros sí fueron y declararon que escucharon disparos que escucharon gritos de discusiones Jessica esta causa está en pleno proceso recién el miércoles pasado dieron con él no ofreció resistencia está acusado de homicidio de su mujer agravado por el vínculo y además femicidio violencia de género vamos a seguir con la causa muchas gracias muchas gracias quédense en cámara de crimen después de la pausa les vamos a contar la insólita detención de un narco peligrosísimo en misiones estuvo seis años prófugo de la justicia y lo agarraron por una causa realmente insólita increíble y tenemos que hablar del insólito caso del peligroso narco con un prontuario atrás seis años prófugo de la justicia y cae preso por culpa de su mujer ¿no? y ahí en la presentación decía bien de peligroso narco a quiosquero ¿por qué? Jorge Doncenco de 49 años tiene un prontuario en donde ha matado a un policía y en donde ha sido plana de todos los diarios cuando protagonizó un muy violento asalto en una banda a un camión de caudales en donde hubo un tiroteo y en ese tiroteo él mata al policía y va preso pero logra escapar no solamente logra escapar una vez en Ezeiza vuelve a estar preso en otra cárcel con mayor seguridad y vuelve a escapar de nuevo lo agarran a Doncenco lo agarran esta vez con droga porque también él se dedicaba a traficar drogas además de hacer asaltos a camiones de caudales y finalmente cumple su prisión su pena de prisión después de la segunda vez que se escapa hasta que empieza a tener una conducta intachable una muy buena conducta entonces insiste en que lo dejen hacer salidas laborales extramuros como se dice a un preso que tenga muy buen comportamiento claro uno dirá pero bueno se escapó dos veces y bueno la justicia decidió que ya estaba preparado para empezar a reinsertarse en la sociedad se reinsertó este narcotraficante no apareció justamente una vez en la cárcel una vez para distraer una vez que hizo una tarea extramuros pero ya la segunda vez que le dieron el permiso no volvió nunca más el hombre estaba preso en Neuquén estaba preso en Neuquén y ¿saben dónde lo encontraron ahora? en Posadas se había montado un kiosco Jorgito de acá Jorgito de allá nadie pensaba del prontuario y los antecedentes había armado una nueva familia y su mujer ingenua quería no estar fuera de la ley y le decía Jorge tenemos que poner el auto tenemos que hacer los papeles del auto tenemos que ponernos en regla Jorge la dejó pasar no quería saber nada con hacer algún trámite de esto pero ya se había olvidado que alguna vez él había tenido otra vida en Neuquén donde había matado un policía donde había escapado una y otra y otra vez finalmente la mujer hizo el trámite a su nombre y así fue como este peligroso delincuente cayó de la justicia en manos de la justicia el informe este ciudadano de apellido Dochenko estaba profundo de la justicia del año 2012 ¿no es cierto? y bueno gracias a este intercambio de datos que tenemos con las policías colegas se pudo dar con él la ubicación y la aprehensión del mismo se manejaba en esta provincia con otra identidad ¿no es cierto? y poseía un local comercial en la zona de la periferia de la ciudad una zona rural ¿no es cierto? y se manejaba en su mayoría con todo lo que se refiere a negocio porque era un local comercial ¿no es cierto? pequeño se manejaba con otra con otra identidad pero no figuraba en los papeleros participó de varios hechos de robo y en uno de los hechos hubo un personal policial que fue que perdió la vida y en el que estaría involucrada también esta persona el trabajo se realiza a través de un exhorto que pide el juzgado interviniente de la provincia de Neuquén al juzgado de instrucción en turno acá de la ciudad de Posadas se realiza el correspondiente allanamiento en el domicilio no hubo resistencia si en poder del mismo se halló un arma de fuego ¿no es cierto? por el cual también tiene una causa pendiente acá en la justicia ordinaria acá de la provincia en estos próximos días si no hay alguna modificación en la semana entrante estaría siendo trasladado a la provincia de Neuquén nunca hay que relajarse y los prófugos siempre caen por cuestiones así un papelito del auto después de haber matado gente y haberse escapado en tres oportunidades de la cárcel pero ahora vamos con Miguel Paradiso ¿a qué? a ver el cuadro del crimen Miguel el cuadro del crimen de lo que hemos estado hablando aquí con la hermana con Gisela claro con Gisela la víctima la policía víctima de su marido también policía que quiso simular que ella se quitó la vida a fin de año entre navidad y año nuevo se escapó de la justicia lo detuvieron el miércoles pasado una persona se puede suicidar cuatro veces no te pegás un tiro en la sien y te morís pero había cuatro impactos de bala una cosa increíble y a ver la reconstrucción ¿cómo lo hiciste? el cuadro del crimen yo lo pinté supuestamente antes de que ocurriera el drama final claro exactamente discutiendo discutiendo porque él dice que ella era muy celosa pero ella le dijo a la hermana que ellos ya venían mal de hace tiempo que estaba tranquila que estaba en paz sin embargo él volvió y todo indica que le habría matado esa madrugada del 25 al 26 de diciembre gracias Miguel no por favor como siempre y a ustedes también les agradecemos y por supuesto ya nos volvemos a encontrar el próximo sábado ya con Ricardo Canalietti de vuelta aquí en Cámara del Crimen hasta la semana que viene chau ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina